Tras haber iniciado la nueva convivencia en el país y en Michoacán, presidentes municipales y legisladores federales de Morena en la entidad hicieron un llamado a los diferentes niveles de gobierno para actuar con responsabilidad y no inventar pretextos que dividan o que solo busquen obtener algún beneficio político. En rueda de prensa realizada en Morelia y de manera simultánea en los municipios en donde gobierna el partido de izquierda, la diputada federal Ana Lilia Guillén Quirós refirió que el gran reto de esta pandemia contra el coronavirus será la construcción de la unidad y la promoción de la solidaridad entre los ciudadanos independientemente del estatus social, creencias religiosas e ideologías del partido. La legisladora hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para formar un frente común que de manera responsable atienda las recomendaciones del Consejo de Salubridad General. Encontrar las claves que nos permitan actuar unidos y con mayor contundencia es lo responsable, no andar buscando o inventando pretextos que nos dividan. Ante este escenario complejo que nos está costando vidas y para el cual ni el mundo ni el país estábamos preparados, debemos actuar más unidos que nunca. Las horas perdidas en inútiles querellas se pagan con vidas perdidas. El diputado federal Iván Pérez Negrón reconoció una serie de contradicciones de personajes que buscan sacar raja política de la situación sanitaria. Hoy efectivamente ha habido una serie de contradicciones entre aquellos que de manera muy irresponsable pretenden sacar raja política en un momento en donde reitero, necesitamos la unidad, la solidaridad. Hoy lo que tenemos que hacer es agradecer el gran esfuerzo que están haciendo todos los órdenes de gobierno, sin ver ideologías, sin ver partidos. El llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro. Dejamos en manos de los científicos y de los médicos que definieran la estrategia de regreso a esta nueva normalidad o nueva convivencia. El término es lo de menos. Lo que necesitamos es seguir transitando juntos. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, solicitó al gobierno del estado que se emitan las cifras del avance de los casos de COVID-19 por municipio, como se realizaba desde un principio, ya que son fundamentales para que los ayuntamientos tomen las decisiones pertinentes durante esta nueva etapa. Sí es importante que los municipios tengamos diariamente el avance, la estadística de cuántos datos más tenemos, porque eso nos está permitiendo a los municipios tomar decisiones. Sí, basados en la información técnica y científica del gobierno federal, de los gobiernos locales, y obviamente la responsabilidad que tenemos nosotros en los municipios es cómo vamos a ir avanzando. Los actores políticos reiteraron su respaldo a las políticas implementadas por la Federación para la contención de COVID-19. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miriam Mesa, Noti Video.